¿Cuál es la demanda del padre? Mira, esta mañana la asamblea de maestros Luis Emiliano Tejera decidió paralizar la docencia con el motivo de hacernos sentir pues desde su conocimiento que nosotros estamos en una lucha nacional por aumento de salario y que hoy hubo un llamado nacional para que todas las sesionales se manifestaran en el pueblo nosotros quisimos, nos adelantamos un poco, quisimos comenzar a darnos a sentir desde aquí porque la verdad que sentimos la ingratitud de lo que es la Secretaría de Estado de Educación o el Ministerio, pues ha sido indolente en cuanto a las reclamaciones de nosotros los maestros y queremos de esta manera hacer un llamado a los padres y madres de familia para que se concienticen en que realmente nosotros los maestros necesitamos necesitamos mejorar, necesitamos mejorar en todos los sentidos necesitamos una educación de calidad pero para eso necesitamos también que se nos mejoren nuestro salario y nuestras condiciones de vida y que nosotros no tenemos otro estamento al cual luchar sino que es la unificación y nuestro sindicato y que se sepa que nosotros estaremos en las calles en los próximos días reclamando nuestro derecho ¿Por qué tiempo es el paro? No, lo de hoy es solamente, lo hicimos por hoy pero próximamente ya tenemos un llamado de nuestro sindicato para el próximo viernes que tendremos una asamblea en la Escuela María Josefa Gómez en donde se darán los lineamientos a seguir de no temperarse hoy, de no tener hoy nosotros una respuesta a la Secretaría de Estado de Educación ¿Y han dado usted algún comunicado a la Ministra de Educación? Sí, claro que sí, a nivel nacional de conocimiento público que se ha hecho una contrapropuesta a lo que fue la propuesta de la Ministra de darnos un 15% de aumento un aumento pídico que nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna situación porque la ciudadanía está consciente que el ministerio ya está manejando lo que es un 4% y que se ha comenzado con la estructura vial con muchísimos elementos pero que todavía no se han tomado en cuenta los maestros ¿Se van a mantener ustedes durante todo el día aquí en el liceo? Sí, sí, como usted puede ver, estamos cumpliendo con el horario de trabajo que ya en la tarde la asamblea decidirá si trabajará o no porque esto lo hicimos la asamblea del liceo matutino pero esto no se para hoy ya pasado mañana nosotros tenemos los lineamientos provinciales en el cual el municipio decidirá lo que va a hacer en los siguientes días ¿Tendrán el apoyo del liceo va a sentir? Es muy probable que sí porque la mayoría de nosotros nos repitimos en la tarde pero nunca nos gusta hablar en un momento por el otro porque hay directivas diferentes y debemos dejar que ellos tomen sus propias conclusiones ¿Cuál es su nombre? Rubén Darío Tejada